Las autoridades en el Cesar lograron 74 capturas por diferentes delitos en el departamento. En las cuales 61 se generaron en flagrancia, 11 por orden judicial y otras por aprehensión en flagrancia igualmente. También se hace la recuperación de 5 motos, 7 celulares, la incautación de armas de fuego, sin permiso tenemos 7 solamente esta semana. También se generó la incautación de unas cartuchos, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y también de 9 milímetros. Armas traumáticas 12, superfacientes, también tuvimos dosis de marihuana, cocaína y bazuco. Y armas blancas 100 solamente esta semana hemos tenido, comparendo 141 y diligencia de allanamientos y registros 11. Lo que quiero resaltar, haciendo el análisis de todo lo que llevamos en el año, es que hemos resaltado la actividad operacional. Solamente en capturas el año pasado se tuvo 2.322 y no hemos terminado el año y en el 2023 ya superamos esa marca del año pasado. En 2.684 capturas, teniendo un incremento en capturas de 362 de lo que ha ocurrido en el año sin haber terminado todavía el año actual. En allanamientos el año pasado fueron 322, lo que llevamos del año, llevamos 366, lo que quiere decir que llevamos 44 allanamientos a la fecha de más. Armas de fuego sin permiso, el año pasado fueron 435, este año llevamos 527, un incremento de 92 armas de fuego de más sin permisos incautadas. En este momento hay celulares recuperados, el año pasado fueron 198, a la actualidad llevamos 208, para un total de 10 celulares recuperados en este año. Lo que quiero resaltar acá en esto es que realmente la actividad operacional y la estrategia Plan Choque Seguridad 360 ha generado unos resultados significativos dentro de la actividad operacional que lo tenemos nosotros como dentro de nuestro articulado y que hemos sido responsables en nuestro actuar institucional y seguimos actuando en pro de la seguridad y convivencia ciudadana. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-9